10 cosas que no sabías de Becky G. La guapa Rebeca ha cautivado a todo el mundo por su belleza y su hermosa voz, siendo una de las tot en el género urbano. Así que si eres fan de la intérprete de mayores, quédate a ver este video. Número 1. Su verdadero nombre. Su nombre artístico Becky. Revela bastante su nombre real. Es Rebeca Marie Gómez. ¿Te lo esperabas o pensabas que Becky era el verdadero? Aunque ella se siente mexicana, nací en Los Ángeles, Estados Unidos, el 2 de marzo de 1997. Número 2. Sus primeros pasos. Como muchos artistas, antes de volverse 100% famosos, se centraron en subir videos cantando en YouTube y así le ocurrió a la joven estrella. Su popularidad comenzó en el año 2011, cuando se animó a compartir varios videos interpretando las canciones más populares de aquellos tiempos. Desde ese momento, Becky G empezó a cautivar con su espectacular voz y a reunir a miles de seguidores. Hoy en día es conocida a nivel mundial por temas muy famosos como sin pijama y mayores. El más reciente. Número 3. Vivió en un garaje. Los padres de la cantante tuvieron problemas económicos y eso le provocó trasladarse hacia México, concretamente a Jalisco, ya que allí residían sus abuelos y se mudaron al garaje de ellos. Tan solo tenía 9 años cuando ocurrieron todos estos cambios. Es decir, creció en la pobreza, lo que hizo que sus padres tuvieran que vender su casa. Número 4. Idiomas. Mucha gente se sorprende al escuchar a Becky G hablar español, ya que tiene dificultades porque añade muchas palabras en inglés o por el simple hecho que se desenvuelve mucho mejor a la hora de hablar en inglés y se siente más cómoda. Ciudades, estados, entonces, it's been interesting, but... La razón principal es que la cantante nació en Estados Unidos, en California. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas para que te sigas enterando de nuestro contenido. Número 5. Fue víctima de bullying. En más de una entrevista, confesó que en una ocasión fue agredida en el baño de su escuela y sus padres decidieron que debía ser educada en la casa para evitar maltrato. A pesar de todas las dificultades, consiguió seguir adelante gracias al apoyo de su familia. Número 6. Su pareja. Desde el año 2016, mantiene una relación sentimental con el futbolista profesional Sebastián, al cual conoció mientras ella estaba en las firmaciones de Power Rangers. La pareja tiene una diferencia de edad de cinco años, ya que él es del año de 1992 y ella del año 1997. ¿Será que le dedicó la canción de mayores? Número 7. Controversia con Karol G. Al sacar su canción sin pijama, las artistas que estaban invitadas para interpretarlas eran las del momento, como lo son Karol G y Nati Natasha. Pero Karol rechazó la invitación porque manifestó que tenía contenido que no iba con los valores de ella como la parte. ¿Tú qué opinas del rechazo que le hizo la ex bebecita a Becky G? Número 8. Sus referentes para seguir en el mundo de la moda son dos artistas de la misma profesión, concretamente dos grandes divas que son Jennifer López y Rihanna. En más de una ocasión ha confesado que ama sus estilos y la manera en que muestran su glamour. Número 9. Otras profesiones. Si su carrera musical no hubiera funcionado, le habría gustado ser cocinera o diseñadora de moda, ya que le encanta la comida y la moda. ¿Veremos nuevos proyectos de ella? No estaría nada mal que lanzara su propia colección de moda, incluso trucos para cocinar. Aparte, también hizo apariciones en televisión. ¿Puedes creerlo? Pues hizo su aparición en los Power Rangers, interpretando a la Power Ranger amarillo. Número 10. Ama las redes sociales. Ella empezó a ser popular a raíz de subir videos cantando en YouTube. Por esa misma razón, considera a las redes sociales como su otra familia y no las descuida ni un segundo, ya que de ahí surgió y el mundo digital impulsó su carrera. ¿Cuál de todas estas te sorprendió? Cuéntame en los comentarios.